con Ebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Ebe, ¿cómo estás? Bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien por acá. Saludía de la Independencia. Gracias, igualmente. Ebe, bueno, Pacto de Mayo, ¿cuál es tu análisis sobre el acuerdo alcanzado por Javier Milei y los 18 gobernadores provinciales? ¿Qué expectativas? Creo que las expectativas son todas buenas. Genera esperanza, genera gobernabilidad, genera un acuerdo entre mayorías. 18 gobernadores no es poco número y creo que haber logrado la firma del pacto es un gran incentivo para los próximos meses, los próximos años, inclusive. Bien. Ebe, ¿qué crees en tu opinión que le aporta a Mendoza la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal? Bueno, Mendoza es una provincia que viene haciéndola bien desde hace varios años. Es una provincia que no tiene déficit fiscal, que ha ido disminuyendo la deuda, que no tiene... Ha ido haciendo los recortes del gasto político durante todos estos años y que lo único que le falta es estabilidad en la macroeconomía para poder crecer como corresponde y creo que tanto la Ley Bases como este pacto que se ha firmado en el día de hoy van en ese camino y creo que todo favorecería a la provincia por las inversiones que pueden venir, por la estabilidad de la macroeconomía que nos ayudó muchísimo, pensando que la provincia de Mendoza se debe fundamentalmente a la actividad privada, los que generan crecimiento en la provincia y que están en permanente movimiento son los privados y son los que hacen a la provincia pujante. Entonces, con reglas claras a nivel económico, creo que estamos en una posición superior al resto de las provincias por haber hecho los deberes. Bien, clarísimo. Estoy hablando con Ebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Ebe, te pregunto, te cambio la pregunta ahora, ¿cómo impacta en Mendoza el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional? No sé, pienso en las tarifas, cómo impactan en las universidades, el transporte, el sector público. La verdad es que nosotros el ajuste lo habíamos vivido durante los cuatro años últimos con el gobierno anterior y el mayor ajuste lo vivimos cuando Maza decidió en forma intempestiva eliminar ganancias. Eso hizo que, bueno, tuviéramos que reevaluar nuestro presupuesto que había sido aprobado en septiembre con ese recorso de ganancias que fue un batacazo a nuestra economía. En cuanto a las tarifas, nosotros teníamos tarifas casi normales desde hace mucho tiempo, a diferencia del Gran Buenos Aires, que sabemos que las tarifas eran muy bajas y que, bueno, se han ido reacomodando. Nosotros, ese reacomodo ha sido poco respecto al país, quizás. Y en cuanto al transporte, nosotros recibíamos solamente el 10% de subsidio del transporte. El resto lo subsidia la provincia. Entonces, ese 10% es lo que tuvimos que agregar. Y en cuanto a otra cosa que nos recortaron fue lo de educación, que, bueno, estamos reestructurando, reestructuramos el presupuesto también para compensar ese fondo que venía por el Deporte de Nación. En cuanto a las universidades, lo que sí me pareció muy injusto es que la UBA recibiera un tratamiento diferente al resto de las universidades del interior del país. Bien, bien. Ebe, te pregunto todas estas cuestiones porque, digo, también ahí se ve la mano, la gestión de los gobernantes de cada provincia. También pienso, por ejemplo, en la obra pública. O sea, digo, todo lo que no, digo, hay rutas, por poner un solo un ejemplo, hay rutas nacionales que si el gobierno de la Nación no se hace cargo, ¿quién, los gobiernos provinciales, qué hacen con esa cuestión? Bueno, nosotros tenemos varias rutas nacionales que pasan por nuestro territorio. La ruta 40, la 7, entre ellas que son las más importantes, la 143 y la 144, que conectan prácticamente toda la provincia, atraviesan toda la provincia, incluso la 7 es internacional. Y durante los últimos cuatro años, la verdad es que no tuvieron ningún tipo de mantenimiento ni de tratamiento de ningún tipo. Cuando habían necesidades grandes, principalmente en la ruta internacional que nos une con Chile y que pedíamos a gritos obras y la verdad que no se hacían. Y tenemos, por ejemplo, una ruta que es la ruta 40, que une el sur con el norte de la provincia, donde en los primeros meses de gestión de Alberto se cayeron dos puentes por una tormenta muy grande, dos puentes, o sea, durante tres años y medio no hicieron absolutamente nada por solucionar ese problema. Tengo entendido que en las conversaciones que ha tenido el gobernador con los ministros a nivel nacional, van a empezar a ver algunos avances en esas obras que estaban detenidas, como por ejemplo la variante Palmira, que une la ruta 7 con la 40 y con el corredor internacional. Y otra ruta que estaba detenida, que era una doble vía que va a San Juan, que también estuvo tres años en obras y nunca se va a terminar. Bueno, esa obra también va a avanzar. Y está planificado también arreglar la ruta 7 que va a Chile. Bien, clarísimo, Ebe. Por eso nos gusta, nos gusta mucho a nosotros hablar con gobernadores, con vicegobernadores, porque también queremos ver qué se dice desde la provincia. Digo, todo siempre está bastante centralizado aquí en la capital federal y a veces uno pierde un poco la noción. Te cambio de tema, te pregunto, ¿por qué se convirtió en un tema tan controversial la elección de presidente de la Asamblea del Perú? No, porque de ahí se armó un desparramo. La verdad es que fue una situación bastante extraña porque hubo un acuerdo entre Patricia y Mauricio en marzo donde se decidió que no se iba a ir a interna o no se iba a dirimir la presidencia del partido en una interna y entonces se iban a compartir los poderes, de alguna forma. Y Mauricio quedaba como presidente del partido y Patricia como expresidenta de la Asamblea, que es el otro órgano de poder del partido. Y la verdad que era un acuerdo que estaba en tratar, o sea, había sido un acuerdo que había llevado a esa situación y que no entendemos, o yo no entiendo desde el interior, qué es lo que sucedió en el medio, que ese pacto se rompió y no se cumplió la palabra empeñada. ¿Quién incumplió ese acuerdo, según tu mirada? Yo creo que Mauricio o su gente, porque la idea de que él fuera presidente y no ir a interna fue un pacto entre ambos. Entonces, Patricia iba a asumir la presidencia el jueves pasado y cuando se habían revelado los asambleístas para votar algo que ya estaba acordado, en contra de algo que ya estaba acordado. Y hubo algo también raro, que fue el acarreo de asambleístas por... Justo se entrecortó un poquito. No sé si vos me estás escuchando, Ebe. ¿La perdimos? No sé si usted... Ebe, vamos a tratar de recuperarte. Ahí estás, ahí estás. Hola. Ahora volviste, volviste. Me decías que hubo un acarreo de asambleístas, ahí justo se cortó. Sí. Primero se convocaron a días de anticipación y para los que vivimos en el interior es complicado conseguir pasajes, organizarnos para un día de semana a la mañana poder estar en Buenos Aires, pero bueno, hubo una logística por parte de la gente que eligió a Yesa de pagarles pasajes, alojamiento, incluso una cena a la noche previa para que tuviesen mayoría y pudieran elegir a Yesa como presidente. Patricia Bullrich, ¿es parte del PRO hoy o es parte de la Libertad Avanza, del gobierno? No, sigue siendo parte del PRO, ella no se ha desafiliado, ni tampoco la han echado del partido, pero bueno, constituye una facción del PRO que por alguna razón los exlarretistas la quieren correr de su lugar de importancia. En mi punto de vista personal creo que Patricia, y lo hablo desde la parte que yo he sido una persona orgánica al partido, ella fue presidente del partido en el 2021 junto con quien ahora es mi gobernador, que es Cornejo, recorrieron todo el país para conseguir los senadores que hacían falta para lograr el quórum en el Senado, y después fue a una interna, se podría decir, porque las pasos con la reta fue una interna en definitiva, donde la ganó ampliamente y creo que quedó legitimada por la mayoría de la población en ese sentido. Y creo que también fue orgánica al partido, entonces que ahora se la destrate me parece una falta de respeto, y además Patricia, dentro del Gabinete Nacional, es una de las ministras que están mejor catalogadas y donde su gestión es reconocida por todos los argentinos y tiene un nivel de conocimiento y de acompañamiento muy alto por la ciudadanía en general. Entonces creo que naturalmente el PRO debiera elevarla en vez de tratar de bajarla. Bien, Ebe, te pregunto, ¿cómo crees que afectan estas respideces al partido y qué deberíamos imaginar en las elecciones de medio término el año que viene? Sí, la verdad es que en Argentina pasan tantas cosas minuto a minuto que decir que lo que puede pasar el año que viene es hacer futurismo y tener la bola de cristal. Creo que vamos hacia una situación de frentes constituidos por diferentes partidos donde por un lado va a estar el kirmerismo, la izquierda y los que tienen esas ideas, y por otro lado asociados al gobierno nacional el resto de los partidos o de partes de los partidos que están de acuerdo con las ideas que se están llevando a cabo ahora. Al PRO lo ves como alianza, no como fusión. No, como alianza, siempre como alianza. Creo que Juntos por el Cambio también fue una alianza de partidos y sabemos que son alianzas que se constituyen para las elecciones y que después, bueno, pueden variar. Ebe, te pregunto, sobre la interna en Mendoza, ¿qué me destacás? ¿Qué me tenés que decir? ¿Qué tengo que saber? De la interna del PRO de Mendoza, que se manejó muy mal por parte de la Junta, nosotros tuvimos que judicializar cada uno de los pasos dentro del calendario electoral porque primero nos desplazaron en la primera Junta que se había, en la Junta Electoral que se había constituido y en forma injusta la desplazaron. Luego el juez nos dio la razón y le dio la razón a la Junta que había sido desplazada, pero no fue restituida y la Junta que se estableció fue favorable en cada una de sus acciones a la lista que representaba a Omar de Marchi y su gente. Y se hicieron absolutamente todas las trampas habidas y por haber de manual, por lo cual, bueno, hemos impugnado la elección. Si bien yo he ganado en 11 de los 18 departamentos, he decidido impugnar la elección porque me parece injusto la forma en que se realizó la misma, en forma fraudulenta, en cada uno de los pasos. Desde no tener el padrón definitivo horas antes de la elección, no saber dónde votaban los afiliados 24 horas antes de la elección, una administración o designación de mesas de acuerdo a los derechos que ellos tenían mayor porcentaje de votos. Por ejemplo, Luján, que es el lugar fuerte de ellos porque ellos son dueños del municipio, tenía seis mesas para una cantidad igual de afiliados que, por ejemplo, San Rafael en mi departamento, tenía solamente dos. Entonces hubieron colas en mi departamento de hasta tres, cuatro horas y se fue gente sin poder emitir el voto que cansada de esperar, o sea, una elección que no es voluntaria, una elección que no es obligatoria, pasarse todo un domingo para votar. La verdad que fue una falta de respeto real a los afiliados. Y también decir que, por ejemplo, a departamentos como San Martín, que también tiene una gran cantidad de afiliados y que son mayoritariamente que están de acuerdo conmigo, no mandaron sobres. A mitad de mañana se terminaron los sobres y vinieron a autorizar recién a las 3 de la tarde para que pudieran utilizar otro tipo de sobres. Tremendo todo lo que nos contaste, Ebe. Te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un gusto charlar con vos. No, yo les agradezco a ustedes por el espacio y por permitirme explayarme en todos estos temas. No, al contrario. Muchas gracias a vos. Ebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, pasó aquí en Rosca y Casta.